bueno hoy jugaremos taxi este un juego que está en oferta en humble bundle por 99 centavos que ustedes podrán decir es una ganga y yo les podría decir tal vez no tal vez pudieron haber gastado esos 99 centavos en algo más útil en algo mucho mejor bueno aquí tenemos nuestro garage es donde vamos a llevar nuestra vida de taxistas espero que tengamos taxímetro y está nuestro taxi aquí en los vehículos que podemos comprar que como pueden ver acá arriba a la izquierda tengo una deuda de 300 dólares y no puedo comprar nada hay que repostar gasolina si tal vez un poco y unas cuantas reparaciones vamos a repostar no vamos a hacerle hacerle nada vamos a jugar así lo único especial que tiene este juego tal vez son los logros que tienen logros de logros de ya tengo dos logros de comprar un taxi gana dinero y es todo en este juego puedes contratar otros taxistas que trabajen por ti es como Eurotruck simulator si es que jugaba Eurotruck simulator alguna vez no? ok vamos a salir de aquí y tomemos el taxi si tomemos el taxi el juego no tiene música en lo absoluto este no hay más que algunos efectos de sonido un modelo del motor creo que es el del motor o si no es un sonido permanente que siempre se escucha como si pero bueno eso no importa este en este juego hay que respetar límites de velocidad como ven aquí está el 40 que es la máxima que puedo ir de kilómetros por hora este tenemos que respetar los semáforos obviamente y al fin conseguí a un cliente señor leñador súbase donde quiere que lo lleve al tangas arreglamos al tangas así se dice en alemania chinkens transe es el tangas de allá es cultura general amigos ustedes deben de saber que hay los table dance tienen nombres extraños así que vamos a esperar el pinche semáforo también en amarillo ya nos podemos ir vámonos no podemos salir de los 40 asusté a la señora vieron? asusté a la señora no te asustes mujer yo lo que estaba viendo es que este pinche juego de taxi que está en oferta en Humble Bundle en 99 centavos en steam no está en oferta en steam cuesta 140 pesos ciento pinche putos 40 pesos este juego con estos pinches gráficos vean estos arbustos parecen parecen mocos embarrados en el escenario 140 pesos en cambio un buen juego de taxis que vendría siendo crazy taxi de sega menor quien no recuerda en el hermoso dreamcast vale 89 99 90 pesos vale 90 pesos crazy taxi y esta cochinada bueno es que esto se supone que es un simulador es algo más profundo más realista tan realista como esos pinos de enfrente vale 140 morlacos y no alcance el estúpido semáforo este no lo puedo creer estoy buscando juegos para de taxi y solo sé que hay un hay otro simulador que se llama taxi new york que no encontré referencias más que imágenes este y tengo encontré una cantidad endemoniada de páginas de juegos de gratis de flash que supuestamente son de taxis que te ponen imágenes falsa el último juego se ve como de atari no entonces para celular quien sabe que hay decenas hay el que tú quieras taxi para arriba taxi para abajo de todo ee que pedo a faquillo entonces pues hay muchos juegos de taxi para para celular así que si son son este fanáticos del del taxímetro pueden ir y bajar estas porquerías a su celular con toda con toda confianza pueden ir a bajar esas porquerías ahorita ya vamos a llegar para dejar a este hombre en el tangas en el en ese table dance que a un amigo mío le gustó mucho ir y a otro y hay leyendas sobre una tal selva negra una selva negra y luego después esta sierra negra que también está peligroso la diferencia es que te pierdes ahí en la oscuridad pero si está cabrón bueno ya mucho pinche chiste local que nadie va a entender a menos que se vean el video si ya logramos llegar a nuestro destino ay wey, ay wey, ay wey, ay wey, ahí está señor leñador, págueme eso cerme bien la puerta ay wey, 55, 99 satisfacción del cliente, me tardé de 3 minutos, distancia de recorrida hasta 300 metros vamos a buscar otro otra víctima para ah mira ahí está, es el mismo sujeto es el gemelo, ok, ok later that day tiri 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 ok, subete a donde te llevo este wey seguro quiere ir a algún lugar de masajes ah, quiere el zoológico oh, ternurita hacer una, una horrorosa vuelta en un ay baboxo estoy a punto de chocar todo está bien, todo está bien este, si quieren jugar este juego yo les recomiendo que no lo hagan esto está aburrido no tiene nada realmente especial no tiene ni música hay música de fondo se los aseguro que hay música de fondo porque yo la puse yo puse música de fondo pero es bensound.com música libre de derechos de autor la pueden disfrutar en cualquier momento, en cualquier lugar la pueden usar para sus videos esa es la música que yo utilizo para los videos espero que les guste les sirva de algo la información es bensound.com este, entonces no compren este juego comprense que desi taxi a ver si me compro algo diferente y para hacer los próximos videos este, porque no esta madre en plan no están muy feos y lo voy a seguir jugando porque quiero tener mi compañía porque tiene logros entonces yo quiero los logros ahhh no sé que demonios lo hace conmigo yo quiero los logros lo voy a jugar más bueno, lo voy a grabar todo no me voy a jugarlo más este seguimos aquí vamos a llegar al zoológico este güey quiere andar de turista si, misión turística vamos a tener que ir de un lugar a otro y mire que aquí está el zoológico y aquí está el chingadas madres y... güey voy a 40 porque necesitan bordos y vamos a 40 este ya llegamos ay, ya veo los changos ay, vamos al museo arre vamos al museo, ya veo los changos no, 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 no ay, hijo de tu pinche madre no alcancé no alcancé no alcancé ay, me cae gordo eso este sí este qué ¿cómo ven esto? no, yo no sé si hay un Crazy Taxi 2 me gustaría investigarlo porque sí, no? estaban divertidos a lo menos a lo menos, no? los Crazy Taxi están muy alocaos mira como en Juárez este es un Bashu final este sí y ahí vas de nuevo ah, qué bonito ahora me multaron por estar viendo el Pichu Bash este sí, esto es todo lo que hacen en este juego ya no hay nada más bueno, está la parte de contratar otros otros malditos empleados para que hagan tu trabajo pero, allá en fuera ese Pichu no trae nada realmente interesante vamos a llegar rápido que es difícil es difícil no romper las reglas yo quiero ir a madre y no puedo vamos por dios de perdidas 60 el juego presume que tiene 3 ciudades de este tamaño son unas pinche ciudades eh, por qué no se puede mover eso no se puede mover bueno, está bien chiquita eso no es una ciudad eso es lo mucho es un pinche pueblito quítate pendejo no tengo claxon otra vez al zoológico si te quieren ver que vengan hasta acá culero bueno, hasta ver ya lo llevamos y se termina este video mira, no está satisfecho mi mi usuario no me siento como un taxista de verdad como hay unas trillizas aquí miren qué pedo neta no pudieron hacer mueve los demás ay me exaspera esto es como que bien huevón un pinche juego huevón estos pinches juegos huevones que nomás copiaron y pegaron copiaron y pegaron pásale nina a ver a qué horas maldita este es un juego huevón y aquí hay que ir a veinte porque es baja uy no que ni te pases de los veinte huevón pinche multota encabronada ahora sí cuarenta vámonos ay es que cuando te empiezas a agarrar vuelo te bajan del avión uy no mames cuarenta yeeeeh cuarenta yeeeeh cuarenta yeeeeh jejejejejejeje ay va demasiado rápido no puedo controlar tanta velocidad es imposible no puedo controlar tanta excitación con este juego ¿por qué lo compre? porque valió un dólar nada más por eso lo compre bueno la otra vez compré un juego que se trata de una montaña solo tienes que ver una montaña y ya es todo lo que haces es la montaña pues wey tampoco me puedo estar quejando ahorita que compre este pinche juego huevón porque ya compre un juego sobre una montaña Ah y luego otra cosa Este pinche juego no tiene soporte Para controles No puedo poner mis controles del play No pude poner mis estúpidos controles del play Que con ellos se juega muy a gusto Cualquier juego Estoy jugando Dying Light con mis controles del play Y funciona Perfecto Perfecto Incluso los reconoce Como de play Y pone cuadro, círculo Todos los botones del play Para mi es perfecto Y que pedo pinche uno roja Yeah Quítese güey Quítese güey Yo gané Espera que este sopenco se quite Bueno pues este es taxi amigos Solo queda una cosa por hacer Antes de terminar este video Y agradecerles el haberlo visto Que se pasen a los comentarios Dejen sus comments Bájate el leñador Y Dale pulgar arriba si te gusto Si no pues no Ok Y suscribirte al canal Y ahora lo que vamos a ver Es si podemos atropellar gente En este juego Así que prepárense Para la destrucción Y un chingo de gentecita Muevan Cerdos Y no Ah cabrón Árboles Translúcidos Y el póster no lo es Bueno pues No podemos atropellar gentecita Los árboles son Translúcidos Son No, no, no No están en este plano existencial La gente tampoco Son fantasmas Uy que miedo Bueno Eso es todo por este video Recuerden Compartanlo Suscriban Oh my Compares Si Logré sacarle algo chido a este juego Y eso es Desmadrar mi taxi Nos vemos en el siguiente video Adios ¡Suscríbete al canal!